Y ese es el nuevo sabor Ella baila gozando con el ritmo Sintiendo lo bonito que tiene mi cumión Ella baila apretado y de ladito Gozando de brinquito quebrado y con calor También baila con el paso de la iguana Gozando con su ritmo como le da la gana Ella baila agachado y de ladito Gozando lo bonito que tiene su sabor Pero mira, 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 mira Cómo gozando moviendo las caderas Pero mira, 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 mira Cómo gozando moviéndose mi negra Pero mira, 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 mira Cómo gozando moviéndose mi negra Y cómo bailan en chiqueros Y allá, pa' acá Y allá, pa' acá Y en Concordia Y en Concordia De arriba pa' abajo De arriba pa' abajo Muévase, muévase Muévase, mija Pero mira, 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 mira Cómo gozando moviéndose mi negra Pero mira, 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 mira Cómo goza moviendo las caderas Pero mira, 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 mira Cómo goza moviéndose mi negra Ella baila gozando con el ritmo Sintiendo lo bonito que tiene mi cumbión Ella baila apretado y de ladito Gozando de brinquito quebrado y con calor También baila con el paso de la iguana Gozando con su ritmo como le da la gana Ella baila agachado y de ladito Gozando lo bonito que tiene su sabor Pero mira, 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 mira Cómo goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mira Cómo goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mira Cómo goza moviéndose mi negra Mi negra, mi güera Mi pelirroja, mi alta, mi baja Todas, Panchito, todas, todas, todas Voy yo nada más mi morena Pero qué sabor tiene, mi hermano Go, 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 gozada Sabe, 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 sabe Se va a acabar, mira, suena de escuelas Se va a acabar, se va a acabar No, no, no va a acabar No te sabe Otra vez Y ese es el nuevo sabor De Toñito Y Sarraga Y así suena Pancho Barraza Que suena en la casuela ¿Cómo lo baila mi tía?